...unas condiciones diferentes de reclusión, pero las tienen. El tema es si se aplican bien o si se aplican mal, pero juntar a los menores de 16 a 18 años con los delincuentes mayores de edad en las cárceles que el Uruguay tiene, es aumentar la profesionalización del delincuente y en todo caso promover que los menores de 16 años entren más rápidamente en el sistema de delincuencia. Los problemas que tenemos son problemas de fugas y de control dentro de los establecimientos de reclusión de menores. Los problemas que tenemos son problemas de administración, son problemas de incapacidad de rehabilitación, pero esto es como un espejismo. Yo voy y le digo a la gente, vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores y la gente que está asustada y tiene razones para estar asustada y que ve que los menores entran y salen todos los días de los hogares, entonces dice, sí, claro, hay que bajar la edad de imputabilidad porque esa es la solución. La solución es que el INTERG, separado del INAHU, realmente funcione como un establecimiento de reclusión y rehabilitación de los menores. Mientras no hagamos esto, lo peor va a seguir ocurriendo y aunque se baje la edad de imputabilidad dentro de dos años, cuando si ganan los que sostienen esta bandera lo hagan, vamos a descubrir que ha sido un verdadero fracaso. En realidad lo que tenemos que recuperar es la capacidad del Estado de asegurar a los menores en los hogares de reclusión y que realmente puedan vivir un proceso de rehabilitación. En este país, a esta altura, todo el mundo se ríe de la rehabilitación, cuando en la realidad es la única medida real que se puede hacer con la gente que comete delitos. Y yo no quiero entrar en la paranoia y el pánico de la inseguridad sin propuestas de mano firme, no mano blanda, no mirar para el costado, no obviar que los problemas son, y muy graves, pero tampoco buscar soluciones facilistas que son espejismos de campaña electoral. Bien, gracias Mieres. Y para los dos minutos complementarios, ya sea para ampliar o replicar, Pedro Bordaguerri. Yo creo que el problema de la minoridad no se puede simplificar exclusivamente a una propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Esa reducción del análisis no es correcta. Me parece sí que no podemos mirar para otro lado. No hay que tener mano dura, hay que tener mano firme, que es distinto. Y me parece que esta ha sido la peor gestión del INAO de los últimos cinco años. Yo estuve reunido hace unos días con el sindicato y así lo reconocía el sindicato, realmente el INAO, el Frente Amplio ha sido muy mala. Pero me parece que así como hay que meter a los muchachos adentro de las escuelas y los liceos, hay que construir más escuelas para no construir más cárceles mañana. Así como hay que hacer todo eso, creo que también hay que darse cuenta que hoy tenemos un problema que hace 15, 20 años no tenía esta violencia que es la minoría delincuente. Lo vemos en los noticieros. Pero sobre todo, lo que yo creo que es lo que estamos acá, tenemos que tener mucha coherencia en cuanto a nuestras propuestas y no acusar a los demás de hacer facilitismos electorales. Yo ayer, puede hacerlo cualquier televidente que esté hoy mirando la televisión, si está con la pantalla de internet, puse edad de imputabilidad en Google, Pablo Mieres, y encontré unas declaraciones del licenciado Mieres, que dicen así, es lo primero que sale además. Pablo Mieres le preocupa mucho el tema de la seguridad, comillas. Hay que bajar la edad de imputabilidad y responsabilizar a los padres por los menores. Declaraciones a ecos regionales de flores. Entonces yo la verdad que este cambio de opinión, cuando hay una declaración pública, por eso es que yo dije, yo creo que estamos de acuerdo en esto, porque estuve buscando las coincidencias. Creí que hoy me podía ir con una coincidencia que está en la televisión y que es una declaración en época electoral del doctor Pablo Mieres. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Construir aparte del intercambio de opiniones, claro, honesto, franco, sincero. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay un problema. Los menores hoy en Uruguay son un problema y no podemos mirar para otro lado. Pero no solucionan ellos solos todo el problema. Está la droga, los padres, muchas cosas más. Bien, muchas gracias, Bordaberri. Vamos a ingresar ahora en esta instancia de los cuatro minutos finales por candidato. Asumimos que en esta instancia hemos estado casi que de cronometristas. No, yo hice una pregunta. Claro, vos pudiste una pregunta. Yo tengo, ¿sabes cuántas? Tengo varias. Mirá, por ejemplo, se habló de corrupción policial, me imagino que se estarán presentando las pruebas. Se habló ahora de contradicciones con respecto a algunas de las cuestiones que se han mencionado acá. Se habló también, por ejemplo, de la gente en la calle, la necesidad de que la gente esté en la calle. En fin, hemos querido optimizar los espacios de cada uno de los convocados, pero nos hemos quedado con ganas de saber mucho más. Por ejemplo, no se ha hablado de ley de caducidad ni de voto epistolar, pero ahora tienen cuatro minutos, por ejemplo. Ahora tienen cuatro minutos cada uno para decir lo que quieran. Comenzamos con... Pedro Bordaberri. Ahí está. Sigo de largo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por esta instancia. Yo me había enriquecido conociendo la opinión de Raúl Rodríguez de Asamblea Popular, la opinión en muchos temas de Pablo Mieres también. En algunas cosas hemos coincidido con ellos, en otras no. Les agradezco al canal que nos haya dado este ámbito y esperemos, como ustedes dicen, que el día de mañana estén presentes físicamente, realmente aquí, el doctor Lacalle y el señor Mujica, porque creemos que la ciudadanía se lo merece. Nosotros estamos levantando una bandera nueva. El 28 de junio pasado, renovamos al Partido Colorado. Renovamos un viejo partido que sigue teniendo como objetivo ser el escudo de los débiles. Un partido que creemos que se va a seguir renovando en octubre, porque es un partido que tiene vocación de gobierno. Hoy tiene representación parlamentaria y la va a aumentar. Aspiramos a estar en el balotaje porque nuestro partido siempre aspira a hacerlo. Estamos con los pies sobre la tierra, sabemos que tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo. Pero lo vamos a hacer. Somos un partido con esa vocación de gobernar, de aportar. Y creemos que sobre todo es el partido que le va a dar estabilidad al próximo gobierno. Del gobierno o desde la oposición. Todos sabemos que nadie va a tener mayorías parlamentarias a partir de octubre. Y por ende el presidente se va a definir en noviembre. Por eso es tan importante la instancia de octubre. Y ahí es donde nuestro partido, renovado, fortalecido, revitalizado a partir de junio, está hablando de los problemas, las propuestas, los programas, los equipos. ¿Qué es de lo que queremos hablar? Estamos ya cansados de las peleas, de los enfrentamientos. Queremos hablar de la solución de los problemas. Mis amigos, mi señora, mi familia, a veces me preguntan y me dicen, ¿por qué te metes en esto? ¿Por qué te metes? En especial cuando durante la semana lo insultan a uno, le gritan, le dicen, y yo sé cuántas cosas más. Y yo les contesto, ¿cómo no me voy a meter? Nos tenemos que meter todos, involucrarnos para mejorar las cosas juntos. Para decirles basta a las peleas, a los enfrentamientos. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, no. Rescatemos siempre la discrepancia. Pero estemos unidos. Estar unidos no significa tener unanimidad. Se puede hacer eso, se puede mejorar. Yo quiero, quiero recuperar aquel país, aquel país tolerante, en el que se podía andar por la calle a las 10 de la noche, sin miedo a que a uno lo roben, o mirando para los costados y lo van a robar. Quiero recuperar aquel país en el que se podía ir al fútbol el sábado de tarde, sin miedo a que a la salida le metan un puntazo o le peguen porque lleva la camiseta de su equipo. Quiero recuperar aquel país en el cual el patrón era amigo del empleado y el empleado era amigo del patrón. Y si el empleado trabajaba, terminaba siendo su mismo patrón. Quiero recuperar aquel país en el cual nos mirábamos y nos veíamos, en el cual se conversaba. ¿Por qué me meto en esto? Porque uno de mis hijos me dijo que se quiere ir, se quiere ir para afuera. Y yo quiero que me diga que consiguió trabajo. Por eso me meto, para construir un mejor Uruguay. Porque saben una cosa, yo tuve la suerte de viajar, de viajar mucho, pero tuve mucha mejor suerte de conocer mi país. Y les digo de corazón, como el Uruguay no hay, no lo perdamos, recuperemoslo como el Uruguay no hay. Muy bien, para el mensaje final, cuatro minutos de tiempo para el señor Raúl Rodríguez. Gracias. Gracias.